Hola y bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Angélica y el día de hoy vamos a hablar de habilidades de actuación. Así es, un actor debe estar perfeccionando constantemente las habilidades que va adquiriendo para realizar mejor el desempeño en escena de cada uno de los personajes que se enfrentan. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar de estas 8 habilidades de la actuación. ¿Te interesa? Bueno, pues sigue viendo, suscríbete y comenta. 1. Expresión facial. La expresión facial te ayuda a mostrar los pensamientos, los sentimientos y las emociones de los personajes que tú estás representando. Así que es uso de esta habilidad para mostrarle al público todo lo que el personaje quiere decir. Recuerda que el uso de la expresión facial tendrá que subir el porcentaje en el cual lo muestras al público, ya que no será el mismo porcentaje que tú manejas normalmente en tu vida cotidiana. 2. Mantén la atención del público, haciéndola interesante para ellos y evidentemente disfrutándolo tú. Habla más lento o más fuerte, utiliza pausas, cambia el ritmo, enfatiza y varía los tonos y volúmenes. Si el escenario es el adecuado, siempre te ayudará la acústica que este maneja. Si no, dependerá de ti. Así que no tengas miedo y sácale el mayor provecho a esta habilidad. 3. Gesto. Utiliza los gestos que conoces y que se adecúen a lo que el personaje quiere decir. Estos te ayudarán a mandar mensajes a la audiencia referentes a tu personaje y por supuesto su personalidad, estado anímico y situación general de él. 4. Postura. La manera en que presentarás la postura en el escenario representa la edad del personaje, la situación general del personaje, por lo que está pasando, lo que quiere contar por medio de su cuerpo, su personalidad, en fin. La postura del personaje evidentemente podrá ir cambiando de acuerdo a la situación en la que se encuentre el mismo. 5. Reacción. La audiencia o el público siempre estará observándote, incluso cuando tú no estés hablando o no seas el foco de atención de la escena. Así que muestra a tu personaje reaccionando a lo que está pidiendo, a lo que está observando y a lo que están haciendo los demás. 6. Movimiento. El público verá un sentido de reacción entre tu personaje y los otros mediante el movimiento que realicen ambos. La relación de distancia entre los personajes, la dirección de tu mirada y de los demás personajes. En cada escena se delimita perfectamente quién dominará ese espacio mediante el movimiento. Así que es aconsejable no realizar pasos en falso o movimientos en falso, puesto que todo en escena habla. 7. Niveles. Usa niveles. Esto le permitirá al espectador entender la relación con los demás personajes en cuanto a estatus, dominación, poder, etc. 8. Motivación. Al momento de realizar el análisis del texto con el director, asegúrate claramente de la motivación que tiene tu personaje para realizar tal o cual cosa y para actuar de tal o cual manera. Sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Todo eso deberá salir a partir del análisis de texto y esa motivación te va a permitir tener un sentido en escena para realizar todas las anteriores habilidades adecuadamente. Y que tengan, por supuesto, una carga y un valor para el espectador. Y eso fue todo. Recuerda que si te gustó este video te pido por favor que nos des manita arriba. Nos ayudas muchísimo. También nos ayudas muchísimo compartiendo este y todos los videos del canal en tus redes sociales. Y por supuesto que también nos gusta mucho retroalimentarnos gracias a tus comentarios. Así que déjanos comentarios de futuros videos, de qué le agregarías a este, etc, etc, etc. Si quieres saber un poquito más de nosotros, te dejo todas nuestras redes sociales en la cajita de información. ¡Pasta checarla! Eso es todo. Recuerda que la próxima vez que nos veamos será por aquí. ¡Bye!